Brigitte, plan B. Es un trago refrescante, ideal para las noches de verano. En un vaso trago corto de whisky, agregamos una rodaja de mango fresco, incorporamos hielo, luego en una coctelera batimos 60 ml de Sauvignon Blanc plan B, 20 ml de limonada dulce, batimos enérgicamente, servimos colado sobre el vaso ya preparado, completamos con té verde, decoramos con piel de lima y estrella de anís.